Compartimos una comida en familia. ¿Qué aprendizaje queremos promover? Promover que las niñas y los niños participen en la preparación de una comida utilizando el alimento que han conservado y poniendo en práctica algunas nociones matemáticas. Además, motivarlos a escribir la receta empleada. Niños y niñas, hoy revisaremos y recordaremos todo lo que han realizado en su cuaderno de los descubrimientos. Exploraron los alimentos a través de sus sentidos y registraron sus características. Se promovió que se acerquen a diversos textos escritos, en este caso a través de las adivinanzas. Registraron las características de los alimentos antes y después de su preparación. Compararon e identificaron los cambios que han sufrido por acción del calor, frío, triturado, cortado, pelado, licuado, etc. Buscaron información de cómo se puede conservar los alimentos para que no se malogren. Conocieron algunas formas tradicionales de conservación de alimentos en los Andes y la Amazonía. Y en familia, investigaron sobre otras formas de conservación y comidas que se preparan con alimentos conservados. Participaron de un proceso de conservación de alimentos en casa, siguiendo las indicaciones y haciendo uso del conteo espontáneo. Realizaron la exploración sonora y la experimentación musical con diversos objetos a partir de frases, con ritmos que incluyeron palabras de alimentos y comidas de las diferentes regiones. Y el día de hoy, participarán en la preparación de una comida, utilizando el alimento que han conservado. Pueden elegir y preparar la comida de su preferencia y contar los ingredientes que se necesitan en la preparación. Además, incluir y acompañar con el alimento conservado. Invitar a otros integrantes de la familia para compartir y puedes contar cuántos vasos, platos, tenedores o servilletas se necesitarán para servir a cada uno de los familiares. Es momento de compartir juntos en familia. Cocinar juntos debe ser un momento agradable para la familia, que favorece el diálogo y no requiere de un tema específico. Finalmente, puedes escribir la receta de la comida preparada en tu cuaderno de los descubrimientos. ¡Hasta la próxima aventura! Recuerden que debemos seguir cuidándonos. A lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón. Y si vamos a salir, no olviden usar su mascarilla. Hasta la próxima niñas y niños. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Si yo pongo mis manitos para arriba, mis manitos tocan el cielo. Si yo pongo mis manitos hacia abajo, mis manitos tocan el suelo. Si yo pongo mis manitos en el medio, te saludo y te digo chao. De esta clase terminó, nos volveremos a encontrar. De esta clase terminó, nos volveremos a encontrar.